Con cariño, antes que empiecen los muchachos, quiero mandarle un saludo muy especial a toda mi familia, a mi nieta, a Abigail y a la familia de este gran ídolo nuestro como es Coliarse y su quinteto imperial. Vamos muchachos. Bueno amigos, vamos a recordar a un grande de Santiago del Estero. Como fue Coliarse y su quinteto imperial. Arriba mi gente, vamos, haciendo palma, haciendo palma. Arriba Santiago del Estero, este gran homenaje a Coliarse. Hoy se marchó un triunfador, amigo mío. Siempre estarás en el recuerdo de tus amigos, dejaste llorando a tu mamá. Hoy tu Santiago está de duelo, por tu partida a la eternidad. Siempre ayudaste a los humildes. Pobre tus hijos, qué tristes están. Nunca olvidaremos esas canciones que tú cantabas. Y con tu quinteto siempre me hiciste alegrar. A todo un país y a la gente de tu Santiago. Al rey Coliarse, a ti te quiero cantar. Para vos, ídolo, de todos los tiempos, Coliarse. Que siempre vivirás en el recuerdo de todos los santiagueños. Hoy se marchó un triunfador, amigo mío. Siempre estarás en el recuerdo de tus amigos, dejaste llorando a tu mamá. Hoy tu Santiago está de duelo, por tu partida a la eternidad. Siempre ayudaste a los humildes. Pobre tus hijos, qué tristes están. Nunca olvidaremos esas canciones que tú cantabas. Y con tu quinteto siempre me hiciste alegrar. A todo un país y a la gente de tu Santiago. Al rey Coliarse, a ti te quiero cantar. Vamos, santiagueños, vamos. Recordando un grande. Para vos, Abby. Bueno, amigo, que siga, que siga la joda. Solía decir, golearse y su quinteto imperial. Eso, vamos. Fiesta, fiesta. Vamos, pumita, vamos, compadre. Eso. Ídolo, ídolo. Vamos. Arriba, santiagueños. Que siga la joda. Fiesta. Para la gente de Suncho, la gente de Terma. Para todos los amigos que están escuchando. Vamos, pumita, vamos. Arriba, santiagueños. Recordando a Coliarse. Nunca olvidaremos esas canciones que tú cantabas. Y con tu quinteto siempre me hiciste alegrar. A todo un país y a la gente de tu Santiago. Al rey Coliarse, a ti te quiero cantar. Al rey Coliarse, a ti te quiero cantar. Al rey Coliarse, a ti te quiero cantar. Que bueno, eso.